El regreso del presidente Hugo Chávez a Venezuela ocupó no solamente los titulares en ese país, sino en todo el mundo. Y desde Caracas, Elia Angélica González nos cuenta cómo fue recibida entre los seguidores y también opositores del mandatario. Veamos. Ocurrió en el momento menos esperado. Según el ministro de comunicación Ernesto Villegas, a las 2.30 de la madrugada, Chávez aterrizó en Venezuela. Pero aquí está el comandante Chávez, está en el hospital militar de Carlos Arbelo, en San Martín. Ahí está. Como ha ocurrido en los últimos 70 días, esta vez tampoco hubo imágenes ni entrevistas de Chávez, sino la información entregada por los voceros oficiales. El mismo quiso dar la noticia a través del Twitter. Su lenguaje siempre poético, emocionante. El presidente fue trasladado al hospital militar de Caracas para seguir su tratamiento. Su cuenta en Twitter fue reactivada y Chávez recibió una carta de Fidel Castro felicitándolo por su regreso, mientras sus seguidores celebraban saliendo a la calle para darle la bienvenida. La oposición, en cambio, exigió noticias sobre el verdadero estado de salud de Chávez. Los 25 estudiantes que se encadenaron en la Embajada de Cuba exigiendo que Chávez volviera, levantaron provisionalmente la protesta. No vamos a permitir que se siga gobernando como se ha hecho hasta ahora. El movimiento estudiantil está en la calle y vamos a seguir en la calle. La presidenta del Tribunal Supremo dijo que están listos para juramentar a Chávez cuando él lo disponga. Y ese es justamente el detalle. Si estaría en disposición física para hacerlo. Chávez ya está en Venezuela, pero esto no parece ser suficiente. Y aunque sus seguidores lo esperan en las afueras del hospital, donde continúa recibiendo su tratamiento contra el cáncer, quienes lo adversan aseguran que lo que se logró fue mudar la incertidumbre desde La Habana hacia la capital del país. En Caracas, Venezuela, Elia Angélica González, primer impacto.